¡Suscríbete al canal! Una semana tras otra, no solamente en el mercado español, sino en el mercado mundial y especialmente en el norteamericano. Hablabas antes de empezar, cuando estaba la crónica rosa... Uy, roja, de verdad. Roja fue cuando lo del documental de Rocito. Te acuerdas. Ahora ya la vamos cambiando. Ay, perdona. Bueno, Space Jam, nuevas leyendas. Yo creo que no había necesidad. Ay. Hace 25 años, es que han pasado 25 años, Isabel, que tú eres muy jovencilla. No, no, pues yo me acuerdo de la primera. Claro. No me ha interesado nunca, no te voy a engañar. Pero bueno, la primera tuvo su impacto, sobre todo porque la mezcla de animación con acción real... No era tan habitual, ¿verdad? No, y estaba muy bien hecha. Y la verdad es que ese partido de baloncesto con Michael Jordan, con los Looney Tunes, ya sabemos, Bad Bunny, Pato Lucas, etcétera, Piolín, La Abuela, todo. Era muy divertida y todos esperábamos ese partido que era lo importante de la película. Yo creo que en esta ocasión tenían que haberse estrujado un poquito más, un poquito más, porque más de lo mismo, pues tampoco me aporta mucho. Sí, ¿qué me aporta? Que la animación, la mezcla ahora es perfecta. Yo no sé hasta dónde van a llegar porque ya es que no notas ningún tipo de fallo y a mí me parece que en ese sentido es un 10. Pero en cuanto a tema, no cuenta demasiado. Estamos hablando de, tú lo comentabas antes, de LeBron James, que es una de las estrellas de la NBA y del baloncesto norteamericano, o del básquet, como lo llaman ellos. Y bueno, primero hablamos, le vemos en su niñez cómo logra subir a la cima, cómo quiere inculcar a sus hijos lo mejor del baloncesto, pero el pequeño no está muy convencido. Y él lo que quiere es estar en el mundo de los ordenadores y precisamente la Warner, como productora, esto está dentro del argumento, pues ha creado una memoria impresionante para ir hacia nuevos campos. Y le ofrece a LeBron que se pueda meter, que pueda estar incluido en las distintas franquicias de la Warner, algo que no ve muy claro y que además insulta de alguna forma al ordenador. Y dentro hay un algoritmo que tiene forma real, que es Don Cheddle, el actor, y que para vengarse lo que hace es secuestrar de alguna forma al hijo que está allí en los estudios Warner, lo mete en el mundo de los algoritmos, lo lleva a otro mundo y LeBron tendrá que entrar allí y jugarse en un partido de baloncesto, pues no solamente la victoria, sino que su hijo no quede siempre dentro de ese ordenador. Hasta ahí leo. Es que no, lo mejor los Lonitunes, como siempre, porque están muy locos, como están muy locos, son divertidos. Pero yo creo que el primer fallo son las dos horas de duración. Los niños no aguantan dos horas. Los niños no conocen a los Lonitunes. Están muy llamados españoles, ¿no? Los niños pequeños, que la gente va a llevar a los niños pequeños a ver esta peli. Y primero, lo del baloncesto y además el baloncesto americano, que sabes que tiene otras reglas, etcétera. No está muy arraigado en España después. Hay que saber quién es LeBron después. Es una película confusa para ellos porque dura dos horas cuando no es necesario. Es decir, reduce la hora y media a la más ágil y que los críos la disfruten de otra forma. A mí me parece que no había necesidad de volver. Son 25 años en que ya se logró lo que tenía que lograr y esto haberlo dejado ahí, en la memoria. Bueno, pues así suena este estreno, el de Space Jam. ¿Qué es esto? ¿Soy un dibujo animado? ¡Soy un tapón! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bugs, un abracito. ¿Y qué te trae al mundo de los loonies? Un tío de un ordenador ha secuestrado a mi hijo. ¡No! ¿Esto qué es? ¿Matrix? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Solo recuperarás a tu hijo si tú y yo nos enfrentamos jugando al baloncesto. ¿Quieres enfrentarte conmigo? Tengo que reunir un equipo de élite. Necesitas un trintín. Ya me ocupo yo. Sam, a ver ese tiro. Bueno, pues quien disfrutó del baloncesto de LeBron James y de los Looney Tunes, que yo creo que es una generación, básicamente, Andrés, no los más pequeños de la casa en este momento. No, en ese sentido, hombre, los Looney Tunes son muy conocidos. Me han preguntado si era para tanto esa polémica que ha habido porque Lola Índigo, sabes que ha doblado al personaje de Lola Bani, que es la conejita de los Looney Tunes. Y se ha armado en redes, como tú puedes imaginar, han disfrutado. Por lo del intrusismo, lo de siempre. Sí, pero, por ejemplo, la versión original lo hace Zendaya, o sea que tampoco es un... Pero Zendaya es una grandísima actriz. No sé si Lola Índigo lo es, ¿eh? No tengo ni idea, no la he escuchado interpretar. No, por eso quizá se han enfadado. Yo no he visto la versión original, nos pasaron la versión doblada. O sea, es un papelito, es decir, habla muy poquito, porque, bueno, el protagonista, como siempre, de los Looney Tunes, Bad Bunny, ¿no? Pero tampoco lo hace mal, es decir... Bueno, y en cualquier caso, yo entiendo que son decisiones comerciales muy buenas. Como cuando Alaska y Mario ruedan, pues efectivamente ellos no se dedican al cine, pero el tirón comercial solo en la presentación de tener a Lola Índigo ahí ya me imagino que compensa, ¿no? Claro, por eso te digo que no entiendo mucho lo que se ha organizado. Es que a nosotros los periodistas que nos hablen de intrusismo, ¿verdad, Andrés? Bueno, fíjate. Como que nos da la risa. Bueno, vamos con dos españolas. Vamos con dos españolas. El cover inauguraba el pasado Festival de Cine en Español de Málaga. Y a mí es una película... ¿Qué tal este año? Que no nos has contado así un titular. No está mal, no. ¿No ha estado mal? Hablamos un poco de tal. No, no está mal. Hemos visto películas bastante decentes, películas que iremos viendo fundamentalmente en verano, curiosamente. O sea, durante el mes de verano os iré hablando y precisamente el cover inauguraba. Está dirigida por Secundela Rosa. O sea, Secundela es un actor estupendo, tanto en comedia como en drama. Lo ha pasado muy mal con esta peli porque empezó a rodarlo antes de la pandemia, después vino la pandemia, después tuvo que cambiar guión, tuvo que cambiar todo para adaptarse a las nuevas normas, con lo cual hubo un año de retraso. Y cuando la llevó a Málaga, él se puso enfermo con el COVID, pero muy enfermo, ¿eh? De estar internado en UCI, etcétera. El pobre muchacho, no lo cuenta en la entrevista que oiréis en este cine, usa un testimonio desgarrador. Es decir, pero mal, mal, mal. Cuando, como hemos visto tantos casos, que él en algún momento terminó por su propia vida. Es decir, no ha sido un COVID leve, ni muchísimo menos. Bueno, curiosamente lo coges muchísimo después de un rodaje en donde sí se contagiaron, etcétera, etcétera. Bueno, el cover nos cuenta una historia realmente musical, porque el cover son aquellos... Por ejemplo, en Benito se ve mucho, ¿no? Tú cubras mucho esas costas del Levante. Son esos bares que van los extranjeros normalmente, en donde cantantes imitan a otros cantantes. Pues a Amy Winehouse, o a Perales, o a Quinte de la Gana. Sí. Y les animan en esas tardes tomando una copa, etcétera, etcétera. Bueno, pues se sitúa en Benidorm. El personaje central, que es Alex Muner, es un hombre que quiere ser un cantante, pero que de alguna forma vio como su familia no logró eso teniendo todas las posibilidades. Y está un poco arrinconado, tiene miedo, no quiere sacar al exterior ese mundo musical. Vive con su abuelo, que es Juan Diego. Y en uno de esos caminos, en la noche, va a encontrar a una cover, a una chica que canta y que además tiene una amiga que la interpreta maravillosamente, Carolina Yuste, que es una socia de Amy Winehouse, por ejemplo. Y que canta muy bien, que canta Carolina, ¿no? O sea, ¿cantan los actores? Sí, sí, cantan los actores. Y entonces, bueno, pues... Pues cantan maravillosamente bien lo que hace de Adel también. Cantan bien, están muy bien y tal. Esta chica le va a abrir un poco el horizonte a que, bueno, que los sueños y los ideales hay que trabajarlos y hay que lograrlos, no te puedes esconder, por lo menos hay que intentarlo. Y ahí entramos. Hay momentos musicales estupendos, estupendos, y la película se ve. La idea es buenísima. Es un grupo al que no se le ha prestado atención, pero que existe, como dices tú, no solo en la costa de Levante. De Levante, por ejemplo, se ve mucho. Y hay sitios como en Estados Unidos donde son tradiciones absolutamente habituales. Son tradiciones de los extranjeros. Y son magníficos artistas. Sí, sí, sí. Magníficos artistas. ¿Cuántos de Operación Triunfo no han sido cover en algún momento? En hoteles, en ferias de pueblos. Bueno, el propio Bisbal venía de una fiesta, venía de una orquesta popular. Entonces tiene ese punto entrañable que creo que merecía la pena resaltar. A mí me ha llamado, solo he visto el tráiler, Andrés, obviamente, pero me ha llamado la atención y he dicho, vaya, nadie se había fijado nunca en este... En una cosa tan española, por lo cual. Sí, tan española y que tiene tanto trasfondo, porque no deja de ser algo absolutamente habitual verlo. E insisto, muchos de ellos son brillantes como artistas. Sí, sí, sí. Y ya si encima me dices que cantan... Sí, sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, pues así suena el cover. Convirtiéndola en verdad. Así que tú también quieres ser artista. Yo no quiero saber nada, ni de música, ni de músicos, ni de nada. ¿Pues hijo, te has ido a meter en la boca del lobo? ¿Cómo te llamo, Adel? Llámame Adela. Que no, que no llamo Sandra. Lo que has hecho hoy. Bueno, pues una buena opción española para irnos a las salas de cine con un director que se estrena y espero que con éxito. Y lo que viene ahora, Andrés, me tiene sobrecogida. Es una película que te va a llamar mucho a ti la atención. De momento, lo poquito que he visto... Si hubiera estado Federico, no lo hubiera elegido, pero contigo sí. No, pero no lo hagas. No, si lo hago. Y tú veta la masa. Sí, lo hago. Porque esto tiene pinta de ser algo muy concreto. Mira, a mí es una peli que me inquietó muchísimo. Pero muchísimo. O sea, de eso que ya desde el primer minuto de película dices, ¿esto de qué va? Y vas a más a más y te angustias como los propios protagonistas porque tú vas sabiendo al tiempo que los protagonistas van sabiendo. Voy a contar solo el inicio. Vemos como un par de amantes que están en la cama, están dormidos, están desnudos y se despiertan. Entonces se miran y no se reconocen. No saben quién es el uno ni quién es el otro. Entonces, claro, lo primero es la sorpresa. ¿Qué hacen ahí? Se preguntan y tal. Cuando intenta levantarse ella, se da cuenta que no puede. Hay algo que se lo impide. Y es que alguien les ha cosido por el vientre el uno contra el otro. Con lo cual no pueden despegarse. Y además, cuando intentan, después de bastante complicado, todas las puertas de ese dormitorio están cerradas. No pueden salir, no pueden moverse, no pueden andar y no saben qué hacen ahí y por qué les han... Un enterrado, ¿verdad? Por qué les han cosido, ¿no? Y eso empieza a generarte a ti angustia y a partir de ahí vamos a entrar en ese entramado de película. Más difícil los dos actores principales. Es una película cortita. Tampoco había que hacerla larga porque casi es muy teatral. Está todo el rato prácticamente en la cama, ¿no? Y luego de pie. Una película muy valiente a todos los niveles. Y que yo creo que como es tan curiosa y son esas cosas que a ti te... Pero tiene... Bueno, claro, no lo debes contar. No, no, sí. Vale, eso es lo que quería saber. Si tiene una resolución para que no estemos viendo... ¿Sabes las... No... Lo siento, no recuerdo el título de una película que estrenó Netflix recientemente. No sé si era El Hoyo. Una película española. Sí, que era La comida. Efectivamente, que había un edificio altísimo y en cada planta vivían personas y la comida iba bajando y el que llegaba a la planta inferior no tenía nada que comer y el que tenía a la planta superior pues se podía dar auténticos atracones. Y esa película, que era igual de angustiosa que lo poquito que yo he visto de esta, que se titula dos de la que nos estás hablando, no tenía una solución final. Y claro, estar hora y media aguantando a lo que te está angustiando para luego decir... No, tiene otra solución. Tiene otra solución. Vale, pues eso es lo que... Ya vamos averiguando. Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Vale, vale, vale. En esos personajes. Y además esta la veremos en los cines también. Sí, esto es cines. Sí, todos los estrenos de los que hablaba hoy Alconada, que es un Space Jam... Las plataformas no paran de estrenar, por otro lado. Pero bueno, ya que se estrenan cines, vamos a promocionar los cines. Volveré a repetir que se va con mucha seguridad, que no ha habido ni un solo caso, ni durante pandemia, ni después de pandemia, ni durante... Bueno, pandemia seguimos. Pero bueno, ya con mayor apertura... Bueno, además es que en los cines hay que estar con mascarilla. Que es una de las formas de evitar la transmisión de esta enfermedad. Así es que está clarísimo. Nos lo llevan diciendo desde el día uno, pónganse la mascarilla. Vacuna, mascarilla. Primero fue la mascarilla, ahora tiene que ser la vacuna. Estabas antes hablando, es que se me ha quedado ahí pendiente preguntarte de cómo está afectando todo el tema del COVID a los rodajes. Tú que eres un gran seguidor además de las series... Está siendo... Eso es complicado. Hombre, ahora menos porque hay como una mayor seguridad, entre comillas. Están las vacunas, los test, etcétera. Pero todo se ralentiza porque ellos ensayan todo con mascarilla. Pero después cuando te quitas la mascarilla, cuando vas a acción, es un problema porque la cara no la ha visionado el director. Porque claro, estás trabajando con una mascarilla que se ven los ojos, pero no se ve la cara. Muy complicado. Mira, por ejemplo, ahora Netflix estrena la segunda temporada de Sky Rojo. Sí. Que se estrena hoy. Mira, fue muy sorprendente, muy refrescante. Yo la recomendé aquí. Yo la veo, es una serie que la veo que me entretiene y no pregunto nada más. Esta segunda yo ya la he visto, es brutal, mucho más brutal que la primera, pero más brutal que la primera. Y bueno, lo que me contaba Verónica Sánchez, la protagonista, una de las tres chicas, pero la que más lleva el peso de las chicas, que fue un rodaje terrible porque era un rodaje que tenía que haberse finalizado las dos temporadas que se grabaron a la vez en cuatro meses y tardaron ocho. Porque cuando no cogía a alguien el COVID y había que parar todo el rodaje, quince días, era un rodaje muy físico porque ocurre gran parte en un burdel donde la gente se tocaba, donde la figuración se tocaba, donde los actores se tocaban. No era un plano contra plano, es decir, es que había secuencias muy táctiles y era súper complicado. Fue, o sea, te digo, el doble de meses de rodaje con parones contra el juego. Y luego está afectando a las temáticas, por ejemplo. Nosotros que somos seguidores y consumidores de varias, varias series, al final de alguna forma u otra, yo, por ejemplo, las de los médicos, que sabes que veo absolutamente todas, ha dado la vuelta como un calcetín a los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya incluso empieza a derivar en el rollo del Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Ahora están con el rollo del feminismo de si han muerto más negros que blancos. O sea, bueno, pues cómo nos va a cambiar. Y como dentro de 15 o 20 años tendremos que estudiar cómo afectó a nuestro cine y a nuestras producciones. A todo, absolutamente, a todo. Y a los parones, ya te cuentan que tú paras en teatro o paras en cine y ninguna productora, Netflix sí, se hace cargo de los sueldos y de todo. Pero si tú durante el rodaje paras 15 días, nadie te paga eso. A nadie, ni actores, ni nadie. Parar un rodaje 15 días, te puede pasar absolutamente todo y que el actor puede haber cambiado radicalmente de aspecto, ¿no? En 15 días. O sea, que es muy complicado, por eso no se está haciendo, como se está rodando ahora más, pero ha habido un parón bastante importante. Importante que notaremos. Bueno, Andrés, espérate que vamos a hacer una pausa y vamos a tomar Divecol. Hay que controlar el colesterol, dos cápsulas antes de meternos en la cama, de para farmacia, mundo natural y a la vuelta. Allanta nos va a recomendar una obra de teatro, bueno, un ciclo de teatro que tenemos en los teatros del canal. Y Encarna nos trae una exposición en el IBAM que se está llevando absolutamente todo lo bueno durante esta temporada. Encarna Jiménez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Hoy, además, desde tu sede de Orihuela del Tremedal, si no me equivoco, donde hace calor. Sí, sí, sí. Teruel, estáis en el pelotón de lo contrario del pasmo estos días. Sí, hasta hoy. Hasta hoy, sí, sí. Mañana ya. Empezáis a disfrutar. Bueno, de todas maneras, pues por la noche, 15, 16 grados. O sea que podemos estar bien o debajo de un pino. Bueno, hoy, yo digo que este año, además he insistido mucho en ello, el Instituto Valenciano de Arte Moderno se está llevando muchísimas de las exposiciones grandes del país o por lo menos de las que hay que recomendar. Lo hizo durante el confinamiento, ¿verdad?, cuando no podíamos acudir a visitarlas, pero ahora, sin embargo, yo creo que no tenemos excusa para perdernos la que nos vas a comentar hoy. Fíjate que de Josep Renau yo tenía conocimiento precisamente gracias al cartelismo relacionado con el cine. De hecho, Andrés Arconada me está mirando, me imagino que teniendo en mente algunos de esos carteles de películas maravillosas. Muy icónicos, por otro lado. Totalmente, además, muy diferentes al cartelismo habitual que me gusta a mí. De Jano, por ejemplo. Sí, que Encarna sabe que yo soy más de colorido, pero en este caso estamos con los rojos, con los negros, con los blancos. Es decir, es una iconografía bastante concreta. Ahora parece que el Iván, ¿verdad?, pues va a hacer una gran exposición. Sí, 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 ya está inaugurada, la pudimos visitar desde hace unos ocho días y se llama Los exilios de Renau. Renau es una persona polifacética, nace en Valencia en 1907 y se cría dentro de familia de pintores, igual que su mujer, Manuela Ballester, sus hermanas, su padre, escultor. O sea, son familias que han sido profesores en bellas artes y que dominan todas las técnicas. Y sobre todo el cartelismo, que es importantísimo en las primeras décadas de… en Valencia, en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, él, digamos que mama ya esa tradición que él empieza a adaptar ya a finales de los 20 y 30 con un aire de eco, un cartel de una piscina Valencia así muy moderno, pero que luego, bueno, su activismo político lo lleva mucho más por la línea del fotomontaje, sobre todo, digamos, de extracción rusa o de Herfield también. Y como en 1936 es nombrado director general de Bellas Artes en plena guerra, naturalmente, pues entonces él se dedica más a la propaganda política. Pero ya sabemos que, desde luego, otra cosa no, pero el comunismo, el cartelismo y la propaganda lo ha dominado. Totalmente, y lo sigue dominando. De los mejores. La propaganda, efectivamente. Exactamente. Bueno, también hay que decir que él fue el artífice, ¿no?, de que el Prado se vaciase durante la contienda. Eso también. Él fue, claro, con idea de hazaña, por supuesto, pero es él junto a Timoteo Pérez Rubio, el marido de Rosa Chacel, uno de los encargados de ese paso por Valencia, después por Barcelona, hacia Ginebra. De todas maneras, esta exposición que se llama, como digo, Los exilios de Renau, de lo que habla es del periodo del 39 al 58 en México y del 58 al 82 que muere en la República Democrática Alemana. Con lo cual, pues, se analiza todo lo que él realiza ligado al muralismo. Porque él se hace amigo de Siqueiros, como miembro también del Partido Comunista, y entonces trabaja en ese muralismo de tipo político y de propaganda. Y, bueno, ahí su mujer, sobre todo, es la que tiene una maquinaria con sus hermanas de grabado, hace carteles también, hace diseños de moda y también le ayuda en el muralismo. Manuela Ballester es también un artista extraordinario. Pero, bueno, luego llega el asesinato de Trotsky. Renau estaba más bien en el bando de los estalinistas y parte para la República Democrática Alemana. Y, bueno, cuando encuentra allí donde quedase, se va la mujer con los menores de sus hijos. Tuvo cinco hijos. Entonces, la República Democrática Alemana yo creo que es un cambio total. Allí acaba una de sus series más famosas de fotovantaje, que es el American Way of Light, que ese sí que es un colorista. Eso es. Queda como muy pop. Pero, bueno, pues allí hace murales y tal. Se separa enseguida de Manuela Ballester. Yo creo que el frío, lo gris, la tristeza, nada que ver ni con España, ni con México, ni con las películas, ni con esas señoras exuberantes de los carteles y ese paisaje. Y, bueno, pues ahí concluye la vida. Bueno, ya lo empezamos a conocer cuando empieza a venir en los años 70. Pero, bueno, todo el archivo y toda la obra de Renau es de la Fundación Renau, que tiene su sede en el IVA. Bueno, pues son 200 obras, nada menos. 200 y, bueno, hay que bajar allí y ver todos los libros. Está toda la biblioteca, hay una cantidad de documentación tremenda, muy interesante, de hecho. Muy interesante, además, para aprender en Karna, porque hay que aprender de todo. Lo que no nos pueden hacer es ocultar lo que ha ocurrido en la historia, ¿verdad? Precisamente gracias a ello podemos nos repetirla. Como siempre es un placer escucharte en Karna, con estas clases magistrales de arte que nos das. En este caso contemporáneo. Y también voy a saludar a Llanta, que no sé cómo lo está pasando. Fatal, me da la sensación. Sí, bueno, qué horror. En la playa italiana, eso, ¿no? Qué horror. Fatal, terrible. Tanto, tanto, que quieres venir aquí al teatro. Bueno, la verdad es que la recomendación que nos vas a hacer, yo creo que sí que merecería la pena, ¿no? ¿O no? Isa, como siempre, una... Sí, claro que merecerá la pena. Una particular atención al público familiar, porque, bueno, para todos aquellos que seguís en Madrid, que estáis trabajando, pues la verdad es que está todo lleno de planes para niños, ¿no? Sí. Está muy bien que no solo haya teatro en Navidades, sino que también en los meses de verano, pues haya una especial atención al público menudo. Y es el caso de este Teatralia Circus, que inaugura su segunda edición y en el que vamos a poder ver humor, acrobacias y un homenaje, además, a la enternecedora figura del payaso. Es un encuentro circense para todos los públicos. El miércoles 21 de julio empezó ya hace unos días hasta el domingo 25 de julio. Es decir, que este fin de semana vamos a poder ver el sábado 24 y el domingo 25 el espectáculo Y Ahora Qué, que es de una compañía que a mí me gusta muchísimo, que se llama Punto Cero, que hace una mezcla entre teatro, circo y magia. Hay que decir que, además, recientemente, Zenaida Alcalde y Miguel Muñoz, dos de los componentes de esta compañía, han formado parte de la película de Disney y Dumbo, dirigida por Tim Burton. O sea, qué bueno que es una compañía ya con una relevancia internacional. ¿Qué cuenta? Pues la historia de una casa construida con cuerdas, porque llegan a utilizar casi mil cuerdas, Isa, en los que hay estos dos artistas de circo y una pintora que, bueno, pues ahí se mezcla el humor, la pintura en directo, que es algo que a los niños les encanta porque de pronto se crea ahí mismo un gran mural que va cambiando y, además, unas coreografías muy impresionantes porque van construyendo esta fachada de finas cuerdas donde te dan la oportunidad de hacer todo tipo de acrobacias, de juegos de luces, de movimientos con estas cuerdas. Por supuesto, una pieza emocionante porque el circo lo es, ¿no? Y yo creo que va a gustar mucho tanto a niños como a mayores. Y luego ya para terminar, que creo que nos quedamos sin tiempo, decir que, como siempre, en Madrid, ya las semanas que vienen hablaremos de otros puntos de España, pero que está lleno de actividades de todo tipo y que está el festival que se llama Escenas de Verano, donde vamos a poder escuchar música clásica en lugares, digamos, fuera del auditorio, ¿no?, en lugares muy hermosos de Madrid, que tenemos cine de verano, que hay muchísimas actividades en salas y museos, artes escénicas en municipios. Y luego no os perdáis a Miss Beige, que es una artista performática que siempre va vestida de beige, tal y como nos reza su nombre artístico, y que realiza arte en vivo y es algo absolutamente sorprendente. O sea, que, en fin, que estéis atentos a la programación porque la verdad es que hay de todo en Madrid ahora mismo y merece la pena. Perfecto, Llanta. Bueno, seguiremos hablando de todos estos estrenos y todas estas recomendaciones. Entonces, muchísimas gracias. Y Andrés Arconada también. Gracias. Aquí nos quedamos, pero solo por hoy. Ya saben que volvemos el lunes a las 7 en punto de la mañana. Les saludará ya Rosana Laviada con todo el contenido político que se haya producido durante el fin de semana y que lo que queremos realmente es que lo pasen ustedes muy bien. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal!